En esta oportunidad tenemos a tres artistas que son de aquí, de Maldonado, que están radicadas acá, a pesar de sus nacionalidades ser varias. En este caso la exposición va a estar abierta de 9 a 18 horas, de lunes a viernes, hasta el 19 de mayo. Lo que tenemos en común las tres es el color. Es lo que nos motiva, lo que nos mueve. La técnica es acrílico, óleo, sobre lienzo o cartón o varios materiales. Eso no tiene importancia, lo importante es lo que quieras transmitir. A mí me gusta que el público, el espectador, creara un puente, un lazo de unión, un ida y vuelta, expreso emociones con los colores, la espátula, y a su vez que pueda, de alguna forma, llegar al espectador, al público, y que reciba algo de esa emoción. Me caracterizo por pintar sobre todo animales, en este caso son animales tipo ovejas, vacas. Pinto al óleo, últimamente estoy pintando con la espátula, que la he descubierto, y me permite expresarme más libre. Juego también, junto con las otras amigas, con los colores, y ahora me estoy dedicando a trabajar el óleo sobre el collage, que permite que el espectador que se acerca a la obra, empiece a descubrir distintos textos o formas, digamos que el macro tiene un micro dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!